Amiga mía si no me le dices que aún no es el motivo porque pudo irse y que si quiere regresar conmigo que vuelva que no pero que lo necesito Amiga mía si no me le dices que aún no es el motivo porque pudo irse y que si quiere regresar conmigo que vuelva que no pero que lo necesito